Soy Pau Capei y me dedico a correr por las montañas a larga distancia. Me rompí el cruzado y menís con los 20 años cuando futbol sala y después de la operación el doctor me recomendó correr por la montaña. Recuerdo estar en casa a las 7 de la tarde, ponerme un frontal y salir a correr por la montaña de San Boyo de Llobregat, donde yo vivía. Fueron los 20 minutos más especiales de mi vida haciendo deporte. La sensación que vivía en la montaña no la había sentido nunca. Así que me enganché a correr, me enganché a correr y las emociones cada día iban a más. Y ahora mismo estoy en otra etapa de mi vida. Y la emoción más grande que he vivido ha sido después del Eltatel del Mont Blanc. Levantas los brazos, levanto la mirada y están mis padres, están mis hermanos, está mi hermana. Lucha por lo que quieres y ama lo que tienes. Una cosa sin la otra no serían viables. Está muy bien luchar por tus sueños, pero si lo haces solo no llegarás nunca a nada.